Amigos, ya estamos de regreso, una vez más aquí en Noche a las 3 con Pichy, Marco Alvarez y Julio Nárvarez. Después de esta rola, híjole, quedamos pero prendidones. Y saben qué, vamos a conocer un poco más de Marco, de Marco Alvarez. Marco, tus comienzos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue que te adentraste en esto? ¿Cómo fue que te mató? ¿Quién te dijo? Vamos a comenzar con eso. Híjole, Pichy, pues es una historia muy larga que si me sigo aquí, pues vamos a llegar toda la tarde. Si, estamos a celebrar. Pero siempre hay una base allí. Sí, claro, sí, siempre hay una base. Hay algo a lo mejor, yo empecé, bueno, tuve muchos empleos. Realmente nunca tuve un empleo así en el que yo me sintiera a gusto, te lo sé, estoy sincero. Trabajé desde en una cervecera, trabajé en una tienda de, ¿cómo se llama?, de conveniencia. Desde el, de la etiqueta rojo. El quinceapis, estándale. Este, trabajé en eso, trabajé de chofer, de chofer escolta. Y fue hasta una vez, siempre me gustó cantar. Y ya sabes que todos los que nos dedicamos a esto, empezamos en las fiestas ya gratis, ¿no? Es lo que más alcanza, de que yo les echo la animación en la casa, yo les hago el show y todo eso y empezamos así. Y después me quedé sin trabajo, duré bastante tiempo sin trabajo, duré como tres meses y fue ahí que me animaron y empecé en los camiones, empecé cantando en los camiones porque ya era dura la crisis, ya no tenía dinero, no me cansaba. Después de ganar un buen sueldo como chofer escolta y gracias a Dios poco a poco se me fueron abriendo las puertas para llegar a este medio. ¿Cómo fue que entraste en discoteques? Fue en casas, la mayoría de las veces fue en casas, vendía yo el show en las casas de que cantan para su evento, para los 15 años, para las bodas, todo eso. Y poco a poquito ya fue que me fueron jalando gente ya de experiencia como tú, mi hermano, a lugares más grandes. ¿Hace cuánto tiempo empezaste? Empecé hace cinco años, cinco años exactamente. Todavía recuerdo como estaba yo checando el programa con mi compadre Lavar, que es un gran conocido, que decía que se acuerda cuánto cobró la primera vez, pero bueno, ese señor ya hace más de antaño, que va llevando un saludote, que cobró 50 pesos. No, yo los míos ya eran nuevos pesos, yo cuando cobré, eran nuevos pesos, yo cobré 700 pesos, mi primer evento pagado, mi primer evento pagado fueron 700 pesos. Fue de, obviamente no entraba Julián todavía. No, todavía no entraba Julián. ¿Qué fue tu primer personaje? Pues yo empecé en esto de la imitación haciendo diferentes tipos de imitaciones, ¿no? Empecé haciendo a Vicente Fernández, a Paquita, a la del barrio, era un show cómico, era un show cómico de varias imitaciones. O sea, tienes varias voces. Ajá, gracias a Dios, este, pues tengo la habilidad de hacer varias vocecillas, ¿no? Y, este, y así empecé, hasta que llegó el, el momento de Julián, y, y fue que me dijeron, ¿qué, pues, ahí más o menos le das al, al parecido, le das a la voz, o sea, pues, inténtalo. Y gracias a Dios, Julián es el que ahorita me ha dado de comer, que hace dos años aproximadamente. ¿Cuáles son de las voces que más te gustan? Mira, eh, realmente, Julián es una voz muy difícil, es una voz, este, muy alta. O sea, eh, pero a mí de las que más me gusta hacer, que yo disfruto mucho hacer, es la de Valentín Elizalde, que era, era, fue una de mis inicios también, de mis primeras imitaciones. A ver, algo ahí que, pues, Julián, vete ya, si no encuentras motivos, para seguir conmigo, para qué continuar. Esa es la de Valentín Elizalde, sí. ¿Cuándo? De Juan Gabriel. Ya tiene mucho que no las hago, eh, pero, ahí va a ver. Es pura imitación, desadverso a las, a las damitas que me están viendo, que es pura imitación, eh, no hay nada que ver con la persona. Por eso, la de, la de Juan Gabriel, la de. Probablemente ya, de mí te has olvidado, y mientras tanto yo, te seguiré esperando, no me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Ahí está, ¿no? Ahí está para la gente, ¿no? No, no, casi no me sale, no. Es pura imitación, compadre. Como dicen, la vez, la vez pasada que le anduve haciendo ahí, al, haciendo la vocecilla del Juanga, afuera ya me estaban esperando cuatro güeyes, imagínate, compadre. Ya había ligado. Nada más fueron dos. Ah, no es cierto. Oye, Chente, Chente es, me hace uno de los muy buenos para imitar. Chente, mira, Chente es, también es, es una de las que también disfruto mucho por decir, la de, por presumir a mis amigos les conté, que del amor ninguna pena me aniquita, que pa' probarle de tus besos, me olvide. Ahí está. Muy buena, muy buena. Fíjate que, 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 como, como vamos descubriendo poco a poco, a lo mejor la gente siempre nos se identifica con algo, con el de más de moda o el, el, el más famoso, pero dentro viene, viene el talento, ¿no?, que en este caso lo tienes, y eso es lo que creemos que ustedes, este, este, el auditorio lo conozcan, ¿no? Sí, claro, sí. El talento que viene atrás de un imitador, de un cantante, de un músico, ¿no?, todo eso, todo eso viene a formar parte de, del personaje que a ustedes les gusta, ¿no? Entonces, este, aquí, aquí, este, con Marco se nota el talento, y algún día, algún día les tocará que nos hagamos otros personajes, no nada más Julio, pero por lo pronto Julio es el que ahorita nos va, nos va a marcar la pauta y nos va a deleitar, ¿y qué les parece si una vez nos vamos con un musical y estudio el foro, estudio el escenario, Marco, Marco el Vale, Julián Álvarez. Ahí estamos a la orden, sale, ahorita vamos a nosotros, entonces. Adelante. Vale, pues, vámonos con esa canción para todas las mujeres guapas. Dice sí. Para todas las mujeres que nos están sintonizando con mucho cariño, es eso, y te dice sí. ¡Pero! Lo encontré, lo encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar conversar, conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flag, platicando coincidimos con la idea que en la vida hay que gozar, la besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más, y aunque un poco temeroso lo ignoramos y seguimos sin parar, mis labios recorreros. Recorre a todo su cuerpo y de pronto sus vecinos me excitaban más y más. Y rodamos como los dos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas, inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, y qué voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así, lo que comenzó en la noche de pasión, vaya la lección que se llevó mi corazón, pues yo no creía en esas cosas del amor, y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, y qué voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella conocí lo que es amor, y fue así, lo que comenzó en la noche de pasión, vaya la lección que se llevó mi corazón, pues yo no creía en esas cosas del amor, y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición. Ahí está nomás. ¡Tear! 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 Nos han llegado, ya nos han empezado a llegar los primeros tweets, los primeros face, Ivón Vargas de Tula, saludos, que estás muy guapo, Alejandra de Tlaxcuapa, que si puede cantar si hubiera ido antes, claro que sí, vamos a tratar de ver si las tenemos. Si las tenemos, claro que sí, ¿cómo quieres? ¿Cuándo son sus próximas presentaciones? Ahorita las vamos a poner, vamos a un corte, aquí van a estar las redes sociales, vamos a un corte, en lo que preparamos el otro musical, y volvemos. ¡Adiós, vayan! ¡Adiós, vida光 demieñiera! ¡ eigentlich Popeye! ¡Adiós, vayan! ¡Adiós, vayan! ¡Adiós, vayan! ¡Adiós, vayan! COion dolor dezig, vayan orang and Answer you asko! Pindones, ¡can aces con arrua! ¡Buenos! PINDA, ¡Blenos! Gracias.